Oye, Barboni, te tengo un reto, un reto que me mandó a decirte Dios, vamos a empezar a abrir iglesias en Puerto Rico, te lo digo a ti, pues como tú eres millonario, yo estoy pelado, yo no tengo nada, y más ahora que de la música del diablo, la música de ustedes, ¿qué tú crees? ¿Empezamos a abrir iglesias? Vamos por encima, dale, vamos a empezar mañana, que tú puedes. Buenas noches, mi gente, yo sentí en mi corazón darles este mensaje, yo espero que lo entiendan, yo hace varios días estaba solo, leyendo la palabra, y escuché la voz de Dios, una voz fuerte y con autoridad, y me dio varias cosas, y me dijo que el tiempo está cerca, y tenemos que estar conscientes de que el tiempo está cerca. Ahora mismo hay una guerra, tienes que estar conscientes de que hay una guerra que no podemos ver, hay dos bandos, hay una guerra, la Biblia no se equivoca en nada, yo también arateo, yo tampoco creía en nada, y... No olvides suscribirte, da like y comenta, compártelo con tus amigos y mantente informado.